¿No invitamos a Leo? ¿Codo esto? ¿Puzzle no ha aparecido? Que se vaya a la mierda. Vaya a la mierda. Me pasó algo que no sé por qué me dieron ese título, pero pues tengo el título de... No, porque era eso del pase y el pase estaba bien. De GM, entonces es como... Ok, ahí we go. O capitino. Es que es muy fácil de matar. El golo ya está tirando, bro. Intento. Al más te tiran los de Mr. Keeley. Al más malo. Dale. No, 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 no. Un chequeo malo. Aquí yo no sé poder handstop, güey. Pero le di que menos fecha en el área a la eco. Ay. ¿Por qué mi Yunkra está puso en los 300? El está tirando el golo, bro. ¿Cómo está el KD? ¿Fabian? Fue más música, no. ¿En qué rango te dejaron? En Master, todo. Y en el... Y en el... Y en el Open me dejaron en GM. Me subieron a GM. Hola, Leo. Así nomás. La eco, mi bro. Y la tengo la sorrita. ¿Se muere el KD? Ya no tengo la... Ya tengo la... Ya tengo la... ¿Qué, bro? Yo doy fucking trash. oh no se le ganas el gol todo esto es todo del juicio merci one me bro gracias patada de lógica solo me arrepiento de no haber comprado a mercy abejita No mames, no tenía que ver Mira que fue a Chillerito, bro Bueno, matelo Ah, ahí va Ya volé a mí, ¿quieres que hago? ¡Ay, cámara! Cámara, ya no se ve lo que quiero Cámara, muy de parque, güey Ya, le voy a dejar toda la orba y algo, güey, ya A ver, no, vete ¿Cómo es eso esto? Hoy quiero jugar a Chiller, güey Hoy quiero probar la nueva, buenísimo ¿Qué va a ser de estos premios? Bueno, se me muere el cho Ahí lo tienes, güey, el hombre Se subiste hasta en su cabeza, mi bro Bueno, tengo ulti ¿Qué? Si lo mató ¿Qué? Órale, patada en el hocico Órale, vaca Güey, no te lo creo, únete al grupo, está abierto Te recuerdo que no es un inmortal, güey Güey, pues yo me quedé aquí y dije, no me da, güey No me daba, no me daba Sí, pendejo, la orilla estaba aquí La orilla estaba aquí ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada! ¡Te lo juro, güey! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada, güey! Todo en directo va a ser rápidas para poder reentrar ya que quiero llegar a las 50 victorias Yo creo que sí, todo depende de cosas, toxic Y así se güey, que así se güey No sé Ah, puso, puso el... ¿Qué es el misterio? ¿Qué es el misterio? ¿Qué es el misterio? Pata en el hocico Pata en el hocico Puso el árbol muy adelante, ¿no? Ni idea, güey Puso, a ver, no... ¡Puso! No... Ya, estaba mal, no... Ojo, a ver... Ojo, te pusieron la... Ojo, a ver, no me puso el árbol... La haja de ver la, no me puso el árbol... ¿Qué pasa? ¿Estás tirando? Eh... Two fucking trash. Malísima ni me da daño. Te puso sismo, brother. De nada ahí. You're welcome. Nos sale Blingual y va ahí. ¡Qué buena! Primera partida bien. Ya tenemos partida con la Junker. Ya tenemos partida con la Junker. Ya tenemos partida con la Junker. Ya tenemos partida con la Junker.